Música Al empezar mi corrido, no sé si es una alegría Se trata de un individuo que nació en la serranía Como no bajaba el pueblo ni los carros conocía Queriendo poder el mundo, emprendió la retirada Practicando tiro al blanco, su mano se acostumbraba Y utilizando el revólver, mataba por una pava Música Queriendo saber más cosas, quiso salir adelante Era tanto su ambición, que se volvió traficante Y cuando le echaba el mano, se pulgaba de la cárcel Con su sonrisa en los labios, y su mano bien armada Con un ren por delante, dos o tres presos sacaba Cuando ya no lo seguían, en la sierra se ocultaba Música De muy noble sentimiento, siempre ayudó al desalido Calzaba sus botas blancas, que era su gusto y delirio Pero una vez al fugarse, dicen que fue muerto a tiro Música Por señal las botas blancas, las calza un hombre caído Que fue muerto por la gente, que se fugó del presidio Lo inexplicable del caso, es que el hombre sigue vivo Música